Dame los perfumes de sus calles y sus flores y la luz de sus mañanas ajo arena de colores Dame sus ritmos calientes cuando suenan sus guitarras y el repique de un gitano cuando está tocando malmas con toda la alegría de mi tierra santa y ese hogar de mi gente cuando el corazón les canta y dice ole ole, 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 ole mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Dame sus sabores a fritura y manzanilla y sus fiestas populares que son una maravilla Dame su belleza hecha de mil brazas el valor de sus toreros cuando salen a la plaza Dame la alegría de mi tierra santa y ese hogar de mi gente cuando el corazón les canta y dice ole, 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 ole no hay tira como su amigo que te pueden regalar y dice ole, 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 mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Lléname los ojos de su cielo azul turquesa y la magia de su luna que te embruja y que te besa Llévame a caballo con marismas y caminos ofrecerme mi cariño a la virgen del rocío Dame la alegría de mi tierra santa y ese hogar de mi gente cuando el corazón les canta y dice ole, 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 ole y hace el grito de mi gente cuando quiere de verdad y dice ole, 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 mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Llá, ole, 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 Leas el grito de mi gente cuando quiere de verdad y dice Olé, 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 olá, mi tierra tiene una gracia y no se puede aguantar Olé, 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 olá, no hay dinero con más bonito que te puedo regalar Y dice, olé, 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 olá, mi tierra tiene una gracia y no se puede aguantar Olé, 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 olé y acerc飯 a mi jeje cuando quieras ni decir, olé, 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 olé